Ya saben, próximamente un viernes aquí estarán los Nicos del Vallenato de Miami. No sé si me olviden ese nombre. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mi mano, la gato en mujeres perdidas y rumbiando. Por eso la plata que cae en mi mano, la gato en mujeres perdidas y rumbiando. ¡Vamos a pelear! 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 Si guardo una herencia, si entierro un tesoro, no lo beso yo. Si apodere el diablo a la estrella de Dios, y entonces no voy a la gloria de Dios. ¡Vamos a pelear! Si apodere el diablo de aquella riqueza, y entonces no voy a la gloria de Dios. ¡No voy a la gloria de Dios! ¡Adiós! ¡Que las escuelas te salen para allá! ¡Juli! ¡Avieno duro! ¡Pero no me gustan porque yo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que los volantes! ¡Que les digan que el viento te guste! ¡Todo te lo frío! ¡Todo te lo frío! Se acabó la vida de este cuerpo humano ¡Y los de guardado no se mantiene! Se acabó la vida de este cuerpo humano ¡Y los de guardado no se mantiene! ¡Que el viento hay vuelto gusano! ¡Y ahí están peleando lo que yo me quede! ¡Adiós! ¡Que el viento hay vuelto gusano! ¡Eres el viento hay vuelto gusano! ¡Y ahí están peleando lo que yo me quede! ¡Por eso la planta que cae en mis manos! ¡La danza es mujeres! ¡Ven mil hay ruptean gusano! ¡Y ahí están peleando lo que yo me quede! ¡Ven mil hay ruptean gusano! ¡Por eso la planta que cae en mis manos! ¡La danza es mujeres! ¡Ven mil hay ruptean gusano! El mundo pelea, el mundo pelea Si manda una herencia, si pierda un tesoro No lo beso yo, se apodere el diablo Una bella iglesia, y entonces no voy a hablar No lo beso yo, se apodere el diablo De aquella iglesia, y entonces no voy a hablar No lo beso yo, se apodere el diablo El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea Si manda una herencia, si pierda un tesoro No lo beso yo, se apodere el diablo De aquella iglesia, y entonces no voy a hablar No voy a hablar Por eso yo digo, plata que cae en mi mano Eso que me lo voy a gastando una vez Por eso yo digo, plata que cae en mi mano Eso que me lo voy a gastando una vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video